Llegando a Zacatecas Le dije Mirellita ya me siento medio tapiz Me dijo no te entiendo por qué pedo en lo que estás Me dije voy jalando no sé dónde queda el chante Me dijo chiquitito no te vayas a rajar Y me bailaba con una quebradita Y me gritaba tómate otro tequila Esa mujer era el alma de la fiesta Ya la regamos ahora hasta que amanezca Y me bailaba con una quebradita Y me bailaba con una quebradita Hola, ¿cómo están chicas? ¿Cómo te llamas? Paula Paula, ¿cómo la están pasando? Genial Genial ¿Cómo te llamas? Amalia ¿De dónde vienes? Palmaras Tenemos una palmareña acá lindísima con los otros Pero no baila usted, ¿qué es lo que pasa? Bueno la gente anda como con vergüenza hoy con las capas No sé qué pasa pero igual no importa El ambiente está súper 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 bueno Ahí están los bajeros que no paren de tirar Pero están tirando durísimo Así que sigan en sintonía que ya volvemos con más Gracias Ya ya me siento medio tapiz Me dijo Oye, ¿pues estás bien pedo o qué, güey? Le dije voy jalando No sé dónde queda el chante Me dijo Ay, ¿a poco te vas a rejar, neta? Y me bailaba con una quebradita Y me gritaba Tómate otro tequila Esa mujer era el alma de la fiesta Ya la regamos ahora hasta que amanezca Y everybody los mire Y everybody los mire Y everybody los mire Y everybody los mire ¡Ole! Pues sí, otra vez los ajenos Y si les gusta esta canción La tienen que bailar y la tienen que cantar Abusados en los bajos ¡Un, dos, tres! ¡Que quiero que ajen! ¡La niña va a ser! ¡Que a la niña va a ser! ¡Que a la niña va a ser! ¡Que a la niña va a ser! Bueno gente, seguimos acá Con la programación de Canal 3 Bueno, les cuento que me encuentro Con el percusionista a los ajenos Bueno, quería preguntarte a vos Porque yo estoy abajo Usted no sabe El desmadre que había ahí La gente estaba súper engotada con ellos La gente súper, súper identificada así yo quiero preguntarte, vos que sos músico, yo antes era músico y me gustaba mucho pero vos que sientes cuando estás en el escenario, que sientes estando ahí con la batería y sentir esa vibra tanto años, verdad bueno primero que todo un saludo a todos en casita y no la verdad es que bueno es una experiencia única, es algo muy bonito también ver que la gente nacional y la gente de Costa Rica apoya tanto la música nacional porque bueno estamos con dos monstruos de la música verdad, Atlánticos Decadentes y Los Pericos y ver la respuesta de la gente cuando salimos nosotros es algo muy satisfactorio igual siempre decirles a la gente que todo lo que hacemos y nuestra música es únicamente para ellos al final sin ellos no somos nada y bueno que dicha que disfrutaron y que la pasaron bien claro verdad, muchísimas gracias por el tiempo, de verdad siga disfrutando y buenísima vibra de verdad que sigan cosechando éxitos porque ustedes van para más y buena vibra sigan dándole duro, buena vibra, gracias Tiene la espalda, nalgué a la duro pa' que sepa como es mueve tu cuerpo al menos de la noche y que se sienta que lo estás pasando bien mira la vida, dura solo un ratito, dame la mano y veníte vos también me vale un cu, me vale un cu, me vale un cu, me vale cuando lo que piense lo que más me vale un cu, me vale un cu, me vale cuando lo que piense lo que más Me va con tu, me va con tu, me va con tu Solo te voy a cuidar, mambo Los arqueros Tienes la chaza Y si me dices que estoy loco porque bailo No me interesa, lo que quiero es disfrutar Yo no me meto ni con vos ni lo que hagas Déjame loco, lo que quiero es bailar Algunos dicen que esta vida es muy jodida Y es porque viven con corbata y con estrés Y si algún día la vida te da la espalda Nalgué a la duro pa' que sepa cómo es Mueve tu cuerpo a día de la noche Y que se sienta que lo estás pasando bien Tira la vida, sube un ratito Dame la mano y me díselo también Me vale un cu, me vale un cu Me vale cuando lo que pienses no te vas Me vale un cu, me vale un cu Me vale un cu, me vale un cu Solo te voy a cuidar Me vale un cu, me vale un cu Aquí me encontré a un local palmareño Ese es un amigo mío, gracias a Dios Un gran percusionista, una excelente persona ¿Y cómo estás Luis Carlos? Todo bien, gracias Estaba contándoles acá a los muchachos de Canal 3 Una persona reconocida como vos Un excelente percusionista Y quiero preguntarte que cómo la estás pasando acá Ya, ¿y cómo va a ser? ¿En Palmares, man? Imagínate Sí, encantadísimo, toda la gente que viene por acá Y bueno verlo y yo ojalá que la disfrute, ¿verdad? También Claro, claro, pues vamos a disfrutar Aquí la gente está, no está esperando a los ajenos Bueno, a los auténticos, perdón A ver si acabamos de vuelta, a ver si están los pericos Esa nota del reggae, ¿qué? ¿La cuadra? Ah, claro, claro Por algo estamos acá, man El reggae, el ska, esa función es increíble Y a disfrutarlo, a pasarla bien Que esto es una vez al año Y a sacar el máximo provecho, ¿verdad? Linda, linda ¡Ajá! ¡Ajá!